BioBaby presenta Consejos de salud para tu bebé El uso de dendríficos o pastas dentales convencionales, comerciales, no está indicado en menos de dos años. ¿Por qué? Porque tienen sustancias erosivas, tienen mentoles, tienen sustancias químicas que el bebé no los puede tolerar. Entonces, hay productos especiales para niños pequeños que nos permiten un aseo dental suficiente y adecuado cuando ya tienen completa su dentición. Cuando son bebés, realmente no se recomienda un aseo ni con ninguna sustancia química. Existen ciertos cepillos especiales cuando ya hay dientes alrededor del año, donde con agua simple se pueden cepillar y con eso ser suficiente para que se prevengan caries y se mantenga una dentición saludable.